Conozca toda la actualidad del Club Azul aquí en Mimillos. Contamos las cinco noticias principales. 1. Tras la salida inminente de Fariñes, el miércoles pasado Millonarios confirmó la llegada de Cristian Vargas. El portero de 30 años hizo gran parte de su carrera como arquero suplente de Nacional. En el 2019 llega al Atlético Bucaramanga, siendo el huartameta titular del equipo Leopardo. Vargas llega al equipo capitalino en préstamo por un año con opción de compra. 2. En un principio se conoció que el arquero Jefferson Martínez habría renunciado al club. Sin embargo, el propio jugador lo desmintió con un mensaje en sus redes sociales afirmando que no había renunciado a nada, simplemente que se trataba de una carta protocolaria enviada el pasado 25 de mayo. Martínez estaba en préstamo desde Envigado con opción de compra obligatoria. Sin embargo, al parecer no ha llegado a un acuerdo entre los clubes y todo parece indicar que el segundo portero sería el juvenil Juan Moreno. 3. Se ha especulado el regreso del defensa Matías de los Santos por la incertidumbre que se vive en Argentina por el coronavirus, país en el que el jugador está cedido a Vélez Árfil. El representante del jugador se refirió al tema donde aseguró, tenemos que buscar lo mejor para todos. Si no se puede la transferencia, esto es como todo, hay que tener un plan A, plan B y un plan C. El plan C hoy es el regreso a Millonarios, pero vamos a apuntar a otras opciones. Tras estas declaraciones se podría concluir que Millonarios no es la prioridad para el zaguero. 4. Hansel Zapata tendría que regresar a la equidad luego de que el Club Azul incumpliera con el pago acordado a causa de la crisis financiera por el coronavirus. Millonarios habría mencionado la proyección financiera del 2020 la compra del jugador. No obstante, se supo que el pago no se ha realizado y por esto se especula de la posible salida a la equidad. 5. Todo parece indicar que Millonarios ya encontró reemplazo para el tico. Se trata de Diego Abadía, centro delantero formado en las divisiones menores de Millonarios. Diego fue campeón del torneo nacional juvenil en 2019 con la categoría sub-20, además de ser el goleador del torneo y ese mismo año el técnico Jorge Luis Pinto le dio el aval para iniciar su formación con el equipo profesional. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades.